Bueno, bienvenidos a esta segunda entrega de este gameplay de Medieval Total War que estoy haciendo con Venecia Y bueno, vamos a continuar la partida Vamos a recordar que tomé Florencia Zagreb Y estoy a punto de tomar Durasto Para la República de Venecia Vamos a ver Sí, vamos a mantener la serie, no voy a administrarme Vamos a ver las ganancias que tengo Tengo gastos por mantenimiento del ejército Y 1600 de la construcción Normal, vamos a ver Sí Majestad Comunicadme vuestras órdenes ¿Qué ordenáis? Comunicadme vuestras órdenes Venecia no tiene apenas Majestad Ejército, a ver, Florencia Florencia, sí, vamos a ver Sí Majestad Comunicadme vuestras órdenes Majestad Sí Adelante Vamos a mandar esta greba a Venecia Hoy no vamos a avanzar más, señor Y vamos a quitar reclutamiento Porque es un gasto de dinero y no puedo permitírmelo Vale, Budapest Bueno, vamos a tomar A ver, a ver Milicia de lancera de Italia Vale, en Venecia Claro, no puedo pasar por culpa de los Estos rebeldes que están aquí Estos bandidos que me están inflando las Las pelotas Florencia, vale Bien, se están construyendo cosas En Florencia aquí también En Zagreb igual Uy, en Dragusa no Creo que vamos a ir a por los últimos comunales Pasamos turno Una victoria muy honorable, mi noble señor Bien, la hemos tomado sin combatir Nuestro coraje se ha impuesto Mi señor Viajaré con Dios Vamos a durar eso A que lo Continuaré mañana, mi señor Huelva católica 2500 que me he dado Vale, Venecia y Zagreb A ver, Zagreb Vamos a hacer Cultivos comunales Y en Venecia Vamos a hacer yo creo que una guardia Una guardia de ciudad así Tengo que ir mejorando también las unidades Relaciones entre Milán Perfecto Soy la facción más grande Vale Bueno Hacemos turno Vale Hay que ir a Polonia Pues vamos allí Lo primero que quiero hacer es generar dinero Hay que mejorar las granjas Vale, un hijo Esta vez yo lo está haciendo Y vale Saludos Bien, estas papas A ver si quiero una alianza Desde luego Espero que sea Parece que sois muy razonable Adiós Vale, a ver El siervo de Dios Viajaré con Dios Muy bien Este es Juan Matrimonial Es de la boda que hemos concertado Bien Con Estos papales Muy bien Excelente En Raúl Vamos a los cuarteles de guarnición Que no tengo Para hacer soldados Ahí Vale Nuevo miembro de la familia Betuchi salvo Maduridad de edad alcanzada Y el secreto aumenta Un tuto Para lavar dulce Perfecto Vamos a pasar A ver si llegamos ya a Polonia Las regiones de Polonia Perfecto Gracias Un gran Un gran diplomático Tengo yo aquí Y este que vuelve aquí A ver si puedo Comprar a los bandidos A ver Bien También nos ha bloqueado Bah, no pasa nada Vale, en Zagreb Acabo ya con Esto me daba espías Vamos al orden público No quiero que se me levanten aquí Todos como si fueran Y informe Vale Sacro imperio militarmente Es el más poderoso Era lógico Uy No sabía que tenía esto aquí Se me ha ido la pinza por completo Pues a ver Lo primero es el papa No me he acordado Que tenía creta Vale, a ver Vamos a ir Perfeitos han construido Estas cosas Bien Vamos a todos A la caballería Vale La facción más grande El sacro imperio romano Estaba lógico Que iba a ser la más grande A ver Vienen unos ballesterjón pavés Y vamos a hacer aquí Y Y Voy a hacer una atarazana Atarazana así Y en Florencia Unos cuarteles Porque no tienen Tropas Y aquí uno Un curtio Bueno Bizancio Quiere algo O por lo que parece Parece que Bizancio Quiere algo Os traemos noticias No, no, no Contra fuerza Tus ofertas No Información del mapa Con información del mapa Y una alianza No veo ningún problema Adiós señor Así veo lo que tiene el imperio El imperio Uy El imperio Tomano Bizancio Tiene cuatro regiones Por lo que parece ser No me preocupa Sinceramente A ver La alianza Perfecto El papa me va a querer Bien Veamos las relaciones Con el papa Perfecto Es que soy un santo El papa me tiene muy alta estima Noble señor Muy bien Vale Construcciones El acción Cayetela Sagré Y florenza Vale Voy a ir a construir Una muradita No quiero darme sorpresas Un constructor real Así Pasar el turno No hay mucho que hacer Os traigo noticias De mi pueblo Noble señor Vuestra propuesta Hemos aprovechado el tiempo Uy, Hungría también es bastante grande Gracias A ver Bueno, pues hacemos un sacerdote No pasa nada Bien A ver, ¿qué se ha construido? La Tarazana y el durazo de rotación de tierras Bien Esta población tiene que crecer Bueno, ahí un castillo me vendría mucho mejor Y Ragusa la voy a convertir en población Yo creo Y así saco algo más de perlas Vale, el papa me da 500 florines Y me parece que como Lela ha mido Lela ha mido sus santas partes Me adora Bien, empieza a ser católico Como debe ser aquí Castillo de madera Vamos a mejorarlo Vale, sacerdote construido La acumulación Vale Florencia, una mejora A ver, ¿qué más tenemos con aquí? Creo que una mina va a venir muy bien en Florencia Bien Veamos, a ver cómo va La agricultura ha subido bastante El comercio también Impuestos también Estoy construyendo demasiado Vale Ya tengo un mayor de edad Tudududu Vale Pasamos el turno Si le pudiera comprar al Sacro Imperio Bolonia Sería fantástico Tomar rodas Por Barak Una hija declarada contra Vardaj Bueno, me da igual Que se peguen entre ellos Vila y Sicilia Es la guerra de guerra A mí que no me metan Vale Vamos a hacer ejército aquí Uy, ¿Venecio puede crecer? Sí Pues vamos allí Ayuntamiento Me gusta Raúlsa también Bueno Ahora mismo con el dinero que tengo Que bien Vale, a ver He mejorado mis relaciones con Polonia España e Inglaterra liadas Y Sacro Imperio con Hungría Milicia Italiana Vale Sí Uy, uy, uy Esto es un poco malo, ¿No? Bizancio, ¿Me quieres trolear, muchacho? Sí Sí, mi señor Sí, señor Sí, mi señor Pasamos al ataque, mi señor La flota ha triunfado Echamos el ancla hasta mañana Continuamos mañana, mi señor Y adiós Uy, el Imperio Bijantino Aquí no me va a atacar por traición, ¿Eh? Entonces llegamos A ver, ¿Qué se construye? No dice Italia, no, mi señor Vale, ¿Aquí voy a construir una sala de asambleas? No Eh, 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 a ver La capilla Constructor de arcos Un puerto En Florencia viene bien Me hace falta, así incremento el comercio Me preocupa, ¿Eh? Me preocupa muchísimo Que está aquí Más vale que no vengan a tocarme las narices los bizantinos Ya lo que me faltaba, que venían a trolearme Vale, hasta que les puede hacerse más grande Y bueno, ahora mismo no hay dinero Vale, rasgo, caballería Y... Tenemos algo para vos, señor Mira, Francia sí que se comporta, hombre La reunión ha merecido la pena Uy, esto se está comportando Prefiero una alianza con Francia Vamos a reforzar mi posición aquí Vale, que se casen Un enemigo de exploradores ¿Qué me da esto? Vamos a gastar el dinero, hombre El papa está liado conmigo Pero... Está en guerra con... Ah, van a por rebeldes No sé a dónde van Vale, vamos a ver si compramos a estos ¿Cuáles esperáis que nos alegremos de veros? No podemos... No, hombre Dejadlos comprar Uy, estoy en guerra con Milán No me había dado ni cuenta Vamos a intentar bloquear sus puertos Sí, mi señor Pasamos... ¿Qué ordenáis? Atacaremos a vuestra orden Rumbo trazado, mi señor Preparaos para... Uy, los bizantinos quieren algo de la isla, eh Vale, el molino Se ha inventado el molino Creo que voy a llevar tropas de aquí A ver... Es un honor servir Comunicadme vuestras órdenes Comunicadme vuestras órdenes ¿Adónde? Veamos a ver si... Víctor Calza tiene suerte Me parece que ha fallado Fantástico La palmó Nobles, sospechamos que nos haréis perder el tiempo Será mejor, ¿no? Hay más petindio Nos ha fallado la diplomacia Bueno Nobles, señor Pasamos el turno No quieren la paz Pues bueno Se habla que... Habla que... Se crea la guerra Vale, construida granjas Que es muy importante Necesito dinero Es una braya aquí en Zagreb Y bueno Es un honor servir Con honor Como ordenéis, mi señor Marchamos a la batalla Vamos a matar a este ejército rebelde De bandidos Bueno, vamos allí A ver si tenemos suerte Veamos las tropas Veamos las tropas Ya a ver que tienen estos Milicia italiana Vale, milicia ballesteros de pavés Tienen prácticamente lo mismo que yo Salvo los argentos acorazados Uf, esto es un peligro Bueno Vosotros disparad Tranquilamente Guardaespaldas del general ¡Atacan a nuestros hombres! ¡Debemos actuar! Bien, los ballesteros golpean Bien, los ballesteros golpean Estos tenían modo Mod jamuzas Ya están Perfecto Vamos a ponerlos en modo de defensa ¡Atacan a nuestros hombres! ¡Debemos actuar! Bueno, están resistiendo aquí A estos bandidos Vamos a mandar a esto ahí Que estos golpeen a la caballería Hasta la puesta del sol No es sabio alabar el día Pero nuestros hombres Están ganando la batalla Y forjando una digna victoria Vamos a por los ballesteros, hombre ¡Ballesteros con pavés! El general enemigo no tiene honor Huye del campo de batalla Y abandona a sus hombres Bueno, está bien, está bien ¡Ataque! ¡Vamos! ¡En esta zona! ¡Vamos! 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 Pues nada Avanzamos esto un poco más rápido El enemigo está muy perjudicado Han perdido a la mitad de sus hombres Ahí vuelven Bueno, estaba claro que iba a ganar Ahora hay que reforzar los ejércitos en Venecia Para que no me No me fastiden los milaneses Vamos a volver a instruirlos Pasamos el turno A ver si llega mi flota allí Y lucha contra los de Milán Que están asediéndome Florencia Poco a poco Aquí Vamos aquí Cuero y Granjas Vale Hungría-Dinamarca Vale Mejor en Zagreb Y bueno No está mal Minas Ahí estamos Vamos a Ragusa A ver que tenemos Aquí cultivo de cuero Voy a hacer unos arqueros No me lo creo Vamos a hacer guarnición de guerreros Porque no me fío Y aquí granjas Bien, hemos hundido a los milaneses Vamos a Poner asedio Genova Bueno, si el Papa me lo pide A ver Mi señor Esperáis que nos alegremos de veros Como podéis Espero que esto valga más la pena Olvidadlo Pues nada Seros comulgado Rumbo trazado, mi señor Vale Durazo Bien Bien Un sequito de aumenta Y el líder De fácil La vieja de esto Ha fracasado contra Valtag Estaba clarísimo Bueno Claro Con Milán Va a ser A guerra total Yo creo Joder Otra vez Bandidos aquí Con la bendición de Dios Y la muestra Marchamos a la batalla Es que no paran de salir Una victoria muy honorable Mi noble señor Bueno Vamos allá Bien diplomático Sí Mi señor Atacaremos a vuestra orden Bueno Pues me han ganado las comunidades Ya controlamos el acceso a este puerto Mi señor Hemos bloqueado el puerto Noble señor Bueno Engría, Rusia Aliados Vamos a ir a por Génova Y entonces ya querrás la paz Yo creo Un libro de alquimia Vale Las granjas como dije Se están haciendo A ver Si vamos a hacer una iglesia Y una fábrica de avaristas Y en Venecia Vamos a hacer un puerto Y una fábrica de avaristas Y un herrero A ver Zagreb ¿Qué tienes? Mina ¿Qué estás haciendo? No me gusta Pues va a ser un herrero Y un mercado de grano Y aquí unas cuadras Y un castillo primero Y luego las cuadras Vale Y la misma es que también está en guerra con Francia ¿No? Francia sí Enemigas Mira Vale Unidades re-instruidas El sacrificio romano Ha anunciado su alianza Con los estados papales Y Francia Ha sido transmitidas en la fe A ver si el papa me quiere Necesito sus mimitos No puedo ir a por Génova Estoy en guerra con Milán Putentad Maen aliado El Kayser Os tiene en alta estima Esto sigue herrero Voy a hacer una política de belicista Vale Vale aquí acabamos este gameplay Espero que disfrutéis Y ya en la siguiente Pues atacaremos a Milán Y bueno Eso es todo Eso es todo Que os suscribáis a mi canal De Víctor Apolinardo Víctor Apolinardo En Youtube Y que comentéis Y darle a like Que no se olvide Gracias Gracias